Bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a grabar lo que sería la review de antorcha humana si cortesía de un hack ahí me voy a salir un segundo para que vean la cuenta de un hack muchísimas gracias por prestarme la cuenta vamos a probar a la antorcha humana en tier 4, ahí vemos los detalles si falta topar daño crítico que ahora vamos a tratar de mejorar eso que no lo había visto está en el puesto 477 tiene pocas bendiciones 1,2,3,4,5,6 bendiciones todavía falta equipar como dije el daño crítico bueno tiene pegadora Ghost Rider justamente que también daño de fuego tenemos el tipo en 4 el fuerza colcabriado al máximo tiene el artefacto tiene un ctp poderoso y justiciero y tiene el traje en mítico bueno la animación con este traje hay que verla si o si siempre olvídese cada traje es como subirle de vuelta al personaje bueno vamos a equipar el daño crítico y ahora vamos con la rotación bueno ya conseguimos el daño crítico al máximo ahora vamos con la rotación para este personaje usaremos 4 ven que lanzan lanza las bolas de fuego hacia el cielo cortamos instantáneamente cuando pase eso 3 vemos que hace un zig zag una zeta cortamos por la 5 así que sería 4 3 5 insta cancelar casi ninguna es dejar un segundo casi todas después hacen 2 1 si quieren rápido mientras van haciendo 4 y lanzan las bolas de fuego hacen 2 1 3 espera la zeta y la 5 completa después con el trascender potencial le sería 4 siempre las 5 y completa la única que no va completa son las 6 4 y 3 van un segundo nada más y bueno la 2 y 1 insta cancelar así que la rotación sería así bueno el tier 4 siempre decir que se corta instantáneamente porque es solamente un potenciador si aumento de ataque bufea que eso así sería así si tiras los bolas de fuego tiki tic 3 zeta 5 entonces sería la rotación completa de la antorcha humana vamos a probarlo con los jefes y vamos a empezar con las fases máximas las máximas vamos a ver qué tenemos de bloqueado acá bueno vamos a probar en la fase de mefisto número 24 no tengo no tiene onhack más fases más altas así que bueno la 25 la que nos permite 24 nos permite usar la antorcha humana bueno vamos a poder usarlo así por el liderazgo del daño de fuego si sabemos que la antorcha humana es puro daño de fuego en todas las habilidades aparte tiene llama cosa que también potencia roby reyes acá se aplica el daño de fuego aumenta el daño de fuego en 30% más el liderazgo que aumenta el daño de fuego 30 más la pasiva que nos aumenta el daño de fuego 50 más creo que el uniforme también tiene se aplica a ti aumenta el daño de fuego en 50% así que tenemos daño de fuego full liado full bueno intentamos ignorar esquiva daño de habilidad aumenta tenemos aumenta la probabilidad crítico aumenta la probabilidad de esquiva 80% de la ceremonia del daño de fuego y bueno con eso la rompemos tenemos que romperlo no bueno ya la rotación le acabo de decir vamos a usar esto no tiene tampoco tanto de striker para ponerle para aumentar el daño de fuego vamos a iniciar la batalla esta la vamos a ganar la siguiente van a ser de prueba porque también faltaba jefes mundiales así que bueno vamos a darle más acuérdense en la rotación 4, 3 puede ser 4 tiran las bolas de fuego hacia el cielo 2, 1 cancelamos 3 cuando hace la zeta y la 5 completa pero al tener la 6 de entrada ya vamos a darle acuérdense de la 6 va después de la 3 y después bueno 5 vamos a darle ya está bloqueamos la fase al toque bueno acá lo one shot one shot tío al toque rapidísimo muy buen daño y lo one shotteamos de vuelta casi 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 ahora lo one shotteamos listo 37 segundos más que nada porque tenemos que esperar el cambio de fase pero ahí tenemos la torche humana contra... bueno la fase esta se la pasó en 37 segundos volando vamos a otro jefe más a ver que nos permite de modo prueba ahora ahora voy a probar contra cines negro fase uno no tenemos tampoco asistencias o sea para los personajes que sean con pasiva de aumentar el daño de los super villanos pero bueno tenemos el liderazgo de... de 30% de aumento de los ataques de Sentry ya es una modificación de equipo entre Sentry y Silver Surfer así que tenemos un ataque de aumento de ataque de energía y la velocidad de ataque vamos a usar esto que aumenta el daño al super villano y esto que aumenta todos los ataques así que vamos a darle... así que vamos a darle... vamos a darle... vamos a darle... vamos a darle... mamacita vengo por ti lo bueno que tiene el CTP es justiciero entonces... lo único que ella como repele es el CTP de ir así como no vas a ver que... se ve cuánto tarda me pasó eso yo le decía la... ¿cómo se llama? las trampas todo eso todo eso además cuánto me lo paso buenísimo buenísimo mire, 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 mire cómo haces esa vida mira 25 vidas con la rotación completa hijo de su puta mato bueno ahora que tenemos que... hace eso y nos venimos siempre a una esquina con eso entonces... y nos deja todo este paso un guapo tiempo para arriba tiqui 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 tampoco es confiarse eh tampoco es confiarse la misma de acá si hace el... saltito ahí esa es la fatality qué piensa va a venir acá Cambiamos por evitar cualquier golpe innecesario Nada más esto no lo vamos a usar para hacer daño Nada Vamos acá, tranqui Nada más hay que evitar esto Ahora es el circulito Me estoy comiendo todo Pero hay que reviver A ver Eso siempre me confundo con el tema De que hay que ponerse donde no está marcando Cambiar porque me mata Esperamos unos segunditos No quiero tocarlo, quiero pasarlo con el solo Porque bueno, en esta fase usar los 3 tier 4 es la idea Para pasarlo más rápido Por eso se puede pasar más rápido Bueno, ahí está Se me deja atacarla Listo Tarda bastante Pero bueno, se puede pasar Es muy bueno, lo que pasa es que faltaría una asistencia acá Y un buen liderazgo Pero se puede Igual es un buen personaje Que para ir rotando Para ir rotando entre los 3 Tiene muy buen dan Tiene muy buen dan Bueno, vamos a otro jefe más Ahí le damos Y después nos vamos a un dormón Bueno Todos los jefes Fenix Ultron Y todos Están en fase bajas O sea, no llegan Fase 9 Y me pareció más complicado Siempre por el tema De los tiempos que tiene Los cambios de fase ¿No? Carne de conquistadora Así que vamos a hacerlo acá Y después nos vamos a dormir Vamos, ¿sí? Vamos a darle Tendría que ser fácil también Igual No hay tanta diferencia Ya ahí al final de De todo Mostramos los cromos Las Bueno, la placa de agente Las espadas Y bueno, la alianza Donde esté también Porque depende si está la alianza máximo Tiene las estadísticas también aplicadas No sé cómo Son varias cosas Y los emblemas también Que tenemos que fijar Pero tiene muy buen daño el personaje Bien Se lo pasó en 12 segundos En la primera fase Es muy bestial La verdad Súper recomendado Yo a lo que he probado Pocos personajes Hacen lo que hace él Pocos personajes Igual está tier 4 ¿No? Está al máximo Vamos a la siguiente fase Vení que te doy masa Acá Creo que tengo para hacer La rotación completa Y tengo aplicado el tier 4 Si no me lo anula Lo tengo aplicado Una fase más ¿Ves? Eso es lo que Perdemos más tiempo Pero dentro de todo Otra fase más Es como que Es casi inevitable Poder saltar las fases Si o si las hace Bueno ahí tenemos 61 minutos Y 5 segundos Muy bueno Bueno Vamos a dar papo ahora Bestia la verdad Una bestia Seguimos Bueno Seguimos usando El mismo equipo Obviamente acá Lo hago solo Directamente Sin nadie Así que ¿Con 100 menos recompensas? Sí Pero la idea es Pasárselo solo Vamos a darle más A ver cuánto tardamos Yo pienso que tardaría Unos 4 a 5 minutos Este personal Pero bueno Sorprendeme Antocho más Normalmente con ayuda Tardás 2 minutos Y son buenas cuentas Bueno ahí Me olvidé que salió a 4 Al principio Pero bueno 30 segundos Primera fase Solito 4 4 Acuérdense Tira para arriba 3 Un zig zag 2 1 6 Y la 4 La 5 completa Y bueno Tira el 4 Apenas lo tengan disponible Acá es donde Digamos Se retrasaría Lo que sería El daño ¿No? Se mostraría El daño verdadero La primera vida Es bastante rápido Igual Va a ser solo Bueno Ahí vamos a ver A ver si me da La Ahí está No le iba a atacar Y me iba a cortar La rotación Y me cabe Si puede que meta Ahora Una Una Ahora Puede que meta Una super Rotación O sea La rotación Completa Y esto Baja arriba De 10 vidas Si Estaba tocadito Por eso No quería atacar Pero bueno Chicos Ahí tenemos Menos 2 minutos Dijiendo yo Que iban a ser 4 minutos Menos 2 minutos Se pasó a Dormammu Y ahí me sigue contando El tiempo Pero bueno Aguantá No sé si se buggeó No sé Ahí me empezó Ahí también lo pasó Ahí está Cuánta Rey laggeado el juego Ahí me va a decir El tiempo real A ver Índice de daño 100% 2 minutos 8 segundos Fue menos Porque vieron que Dormammu Con toda la animación Y todo eso Fue menos tiempo Pero bueno Ahí estaría la review Completa De lo que sería Eh Antorcha Humana En jefe mundial Isidormammu Después ABX ABL Irán un video aparte Así que Muchísimas gracias Por haber Bueno Por haber Visto el video Hasta este momento No olviden dejar su like Suscribirse Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Estos retartamudos Disculpen Muchísimas gracias A Fernando Herrera El dueño de la cuenta Muchísimas gracias Crack Sigan los videos Que están saliendo A continuación Y bueno Espero que les haya gustado La review Como acabas Bye gente Bye gente